Ema, Ema, que maravilla Que triste estoy por ti, sin dejarme razón, con la gran ilusión, ya verás, ya verás mi amor Será que pobre soy, no merezco tu amor, sangrando el corazón, sufro por ti mi amor Que triste estoy por ti, sin dejarme razón, con la gran ilusión, ya verás, ya verás mi amor Será que pobre soy, no merezco tu amor, sangrando el corazón, sufro por ti mi amor Que triste estoy por ti, sin dejarme razón, con la gran ilusión, ya verás, ya verás mi amor Será que pobre soy, no merezco tu amor, sangrando el corazón, sufro por ti mi amor Ahora estoy solo, sufro por ti mi amor Déjame quererte Música 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 Música